bienvenidos amigos del canal bueno javier ha conseguido tener un hashtag en su contra jorge ja vete ya y se lo está ganando a pulso y es que por lo visto hay a tres personas en concreto a tres mujeres y a tres mujeres este feminista selectivo pues por lo visto hay a tres mujeres con las que no puede una es holga moreno no recordáis que decía que debería haber devuelto el dinero ganado superviviente por haber mentido es decir a esto se refería no sé si recordáis por el tema del divorcio vamos a ver tú reconoces que es una gran concursante y que ganó por ser una gran concursante lo que haga en su vida privada no tiene nada que ver con lo cual ahí se te desmontas a ti mismo lo fácil de todo esto y lo más interesante es que al final no tengo ni que desmontarlo yo se desmonta el mismo pero bueno por parte de holga me refiero porque hombre últimamente es que si lo de la charquita azul y tal y bueno por poner un poco en contexto algunas de las cosas que ha ido diciendo los últimos meses a otra de las personas que también ha estado atizando durante todos estos meses es a la presidenta de madrid bueno a la señora ayuso pues sabemos que él es del psoe y yo lo entiendo y tal y cual pero politizar un programa de televisión me no me parece bien a no ser que sea de política evidentemente vete a la sexta noche y ahí encuadrará perfectamente con ello pero lo que yo no veo bien es que cada dos por tres y a mí ni el pp ni el psoe o sea eso es algo que política no voy a entrar pero yo creo que cada vez que quieres atizar a alguien nombras a ayuso como si fuera algo malo me parece feo es decir una cosa es que tú insisto te sientes en la sexta noche y hables de política me parece muy bien pero en un programa en el cual tú has dicho que se hace show espectáculo que estáis hablando del cotilleo no sé por qué siempre están metiendo a la gente del pp para darle caña no entonces es algo que no entiendo insisto y no por defender a nadie de política ni nada pero son cosas que no entiendo porque ella a ti no te ha atacado no y por último gemma lópez no lo de gemma lópez no se nos puede escapar no habéis visto esta semana que le ha hecho negacionista que le ha dicho un montón de cosas que le dice a todos que no va en contra del programa que les está pisando no no es que ella tiene que pensar como tú Jorge no tendrá que pensar como ella crea conveniente no ella tiene libertad de expresión o ella cree que tiene libertad de expresión y en esa libertad de expresión que en teoría la habéis dado ella va a seguir ejerciendo esa misma libertad de expresión para decir lo que piensa si piensa en algo distinto a ti lo dirá sin ningún tipo de problema que la coartáis pues veréis a una gema un poco más callada veréis una gema distinta y como habéis visto en los últimos momentos los últimos meses pues se irá diluyendo hasta que la echéis de alguna manera o de forma como jose manuel juan manuel o jose manuel no me acuerdo ahora mismo lo echaréis de aquella manera o en plan moving como se ha hecho con paspadilla no todos contra ella que se sienta ahí acorralada y que diga abandono el plato y ya luego despido despido procedente hasta que lo juez indique lo contrario no así que nada amigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido un poco todo lo que está haciendo Jorge Javier en los últimos meses tema holga no lo ha dejado en paz tema ayuso tema gema lope es decir al final si os dais cuenta este feminista selectivo contra las mujeres que no le caen bien va a saco por ella es decir ninguna de estas tres personas han dicho nada malo de Jorge Javier nunca es que es curioso entonces pero no él va a su rollo él cree conveniente atizar a estas tres señoras y lo hace y punto no así que nada dejar vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo